Hechos violentos, graves, tampoco hemos tenido siniestros viales. Sí hemos tenido algunos problemas como son normales, de hechos de conducción peligrosa, dos menores en actos de irresponsabilidad. Tuvimos dos hechos el día sábado. Hemos tenido hechos de desórdenes, de escándalo. ¿Esto fue en Boliches? En Boliches tuvimos un hecho de lesiones, donde hay una menor de 17 años damnificada, que ya formuló la denuncia a su progenitor. También se han recetado denuncias por amenazas, por daño. Hoy un hecho de violencia familiar. Se han cubierto operativos, por ejemplo, en Olivares de San Nicolás, con motivo del festival. Hubo una masiva concurrencia de público con un comportamiento ejemplar. De igual manera también tuvimos un evento en la zona de Cañarrio Pinto, el cual se cubrió sin novedad. Y se realizó la prevención en zona urbana y rural. Bien, lo que respecta a la Ruta Nacional 60, el fin de semana estuvo interrumpida, ¿estuvo interrumpida, rabia de la lluvia o no? No, no fue necesario en ningún momento interrumpir. Sí, tuvimos presencia policial permanente, atento a que la visibilidad no era buena. El terrero, como ustedes saben, no es el óptimo en este momento. Y no deja de haber actos de imprudencia. Entonces, por ello se regulaba solamente. Pero está bien demarcado, todo el mundo ve, tiene buena visibilidad y está bien demarcado el índice de velocidad permitido. Así que si respetamos eso, no va a haber ningún accidente. Comisario, recién para remarcarme, sea actos de imprudencia, ¿cómo cuáles, por ejemplo? El exceso de velocidad, por ejemplo, el adelantamiento, de lo cual hemos tenido un triste resultado en la zona de General Paz el día sábado. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Aparte, si usted ve una señalización donde dicen la máxima de 40, significa que hay un peligro. Entonces, no nos adelantemos. Esperemos pasar el sector que está señalizado con riesgo y nos adelantamos más adelante y siempre y cuando esté permitido. Porque la demarcación, si bien no está toda en pleno, pero es lógico que si estamos en presencia de una curva o de un desnivel, por más que no esté marcada la ruta, tenemos que saber que no nos podemos adelantar. Comisario de Comisión, muchísimas gracias. Buena semana para usted y la fuerza. Bien, gracias. Hasta luego.